La directora y el subdirector de la institución en un concurso de tortillas. 5, 4 Esto fue parte de la celebración de los 200 años de independencia de nuestro país, que se realizó este miércoles 15 de septiembre en el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón. También hubo bombas, cantos y dibujos. Una gran fiesta celebrando una fecha histórica en este centro educativo, los 200 años de vida independiente de nuestro país.